muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo episodio de Elden Ring junto con Viero. Hola Viero buenas tardes. Bueno pues tercer episodio ya después por fin de derrotar a Margit que nos costó lo suyo realmente lo que habíamos ya mejorado la las armas como sabéis a más cuatro creo que las tenemos ahora mismo pero bueno al final yo creo que fue un poco compenio de que el jefe está fuerte y que primero evidentemente Viero ha de adaptarse a estas armas porque joder no debe ser fácil y que evidentemente pues tampoco tenemos todavía mucha vida ni muchos estos bueno al final hace un poco todo pero lo logramos lo logramos y hoy según me ha dicho Viero lo que vamos a hacer va a ser aquí estamos en el mapa vamos a hacer esta zona toda la zona que nos quedaba por por hacer del mapa de esta zona de aquí abajo verdad bien empezaremos por aquí por el castillo de morne y por cierto luego lo vi que me dijiste tú que es como una referencia pero esto de morne es como es el mismo como la armadura que llevaba yo en Dark Souls 3 que me hizo mucha gracia y me di cuenta luego bueno pues haremos esto de aquí no supongo intentaremos hacer un poquito de este mapa de aquí y si nos da tiempo veremos si aparte de arriba correcto si podemos hacer un poco de estar arriba o ya esta será para el siguiente episodio o sea que hoy se viene el capítulo un poco de hacer zonas que dejamos así un poco por explorar vale sobre todo este castillo que además tenemos que entregar una carta hoy somos carteros somos el de amazon el que viene a tu casa y te lo trae venga pues vamos a empezar Viero te sigo desde que daba esta puerta que no la miramos es verdad tenías toda la razón que te lo dije yo te acuerdas que te dije hostia hay una esto 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 no me gusta esta esta cosa aquí si la tocamos no hay absolutamente no hay nada que vergüenza de sala que decepción que desilusión vale bueno pues ahora tenemos sobre claro el problema es que tenemos que cargarnos otra vez a todos los enemigos esos pero ahora somos más somos más poderosos totalmente cierto y tienes bolas de fuego tengo bolas de fuego es verdad es verdad mira pues me voy a preparar para las bolas de fuego ya las tengo equipada y vamos voy a probarlas a ver qué tal y usa las cargadas y correcto correcto porque no están cosas tío me están cayendo algunas o algo porque arriba se están pegando bajamos el ascensor y lo dejamos ahí abajo pues no lo he dejado pero pensaba que lo había apretado vale pues bueno vamos a probar con este primero si y veis el montón de escombros ataque cargado para que la bola de fuego quite más hay que mejorar el talismán ah vale pues tenemos que hacerlo luego no si no le da fío para para hacer un poco más hay dejar de hacer que es demasiado porque se queda de pie yo todavía lo veía de pie estaba muriendo vale vamos a por este vale vale vienen unos cuantos vamos a por él yo voy a por el otro vale vale me ha liado a mí no me ha curado mira bien es que es que no puedo muerde tío voy no me dejan no podía ah vale está súper rodeado voy oh es que os por sometimes no no tío es que es que es que es que se llegará de peña y el v sleeves estoy solo perdon estoy solo wanna y sobrevives a esto es un héroe pues vámos Ah, bueno, queda otro ahí arriba Pero bueno, va a ser primero este Ya viene, ya viene el, que venga el Con el rango que tiene la mierda de Ya está, va, está todo casa ya Payaso, payaso, payaso Es un payaso Vale, ahora aquí hay otro Queda uno aquí Este lo solucioné Ah, que se teletransporta Vale Y ahora nos queda el grandote ese, ¿no? ¿Verdad? Sí Voy a probar de atacarle Bien Tienes uno detrás, ¿bien? Bien Paqueamos No sé si hemos pillado Espera, que me faltaban las almas de ahí, bien ¿Me he acordado? A mí también Ah, no, las tengo Son mías estas Vale, esto ya lo hicimos Que era ahí donde estaba la Claymore, ¿no? Allá arriba Eh, sí ¿Qué nos queda entonces? El resto del castillo Pues venga, vamos allá A ver si hay alguna gracia por aquí también, ¿no? No creo aún Pero luego podemos pasar colgando Vale Tomo más de vida, ¿bien? Eh, a tope Casi ¿El ataque cargado de la espada? ¿Con cuál era? A dos manos, ¿no? ¿Ha de estar? Eh, no Vale ¿Con cuál era para hacerlo? El que usamos El L2 El L2 Ok ¿Por cuántos hay aquí, no? Uf Espérate que vienen los voladores Ah, y disparan Uno se ha caído ¿Sí? No sé si puede volver ¿Cuál es el que dispara? Eh, el que vuela Vale Voy a pillar Uy, se me ha quedado bugger Ah, a mí también A veces se queda Bueno Cosas del mod, supongo, ¿no? Sí Aquí hay algo Uf Está disparando desde Ah, míralo Es que se ha quedado ahí Bueno Me pongo el maná Pasamos de él, ¿no? Sí No puede venir Espérate, miramos aquí Sí, claro Y por aquí también hay Ah, vale Hay otra escalera Ah, aquí arriba hay una No, no, no Es de bajada Es de bajada Ah, pues la de bajada Bien, bien Bien, bien Qué buenos Vale, vamos por aquí, ¿no? A ver Sí Digis Amigo Ah, vale Ah, vale Sí, por aquí es para el jefe de la zona Ah, es Vale Mira, ahí hay un tío Es que lo matemos Hay dos Hay uno escondido aquí Ah, vale Cuidado que esto debe ser Que se Ah, ese barril de ese, ¿no? Ok Bien Bien ¿Eh? ¿Piedra? Vale Ah, vale Aquí no es No había nada, no había nada No, no Espía, tío Como los tienen ahí colgados Has visto, tío Vale, subimos otra vez, ¿no? Hostia, que salto más sincronizado Hostia, mira Te veo arriba Perdona, perdona Nos hemos quedado enganchados Vale Pues vale, por aquí veo que hay unas escaleras Y ahí no había nada más No había nada No lo hemos mirado al final, creo Ah, vale, vale, por aquí es para el jefe Esta vez sí, hay una gracia Hostia, pues podríamos No se puede volver a subir Creo que tendríamos que ir a explorar Si no van a salir todos Sí, es verdad, a este lado no fui yo Vale, vale, pues venga Ahí ya que acabamos, vamos a mirarlo Saltamos aquí, ¿no? Sí Bien, a ver qué habrá Ah, esta es la misma gracia de antes ¿Qué? ¿Dónde la ves? Ah, vale, es esa de aquí arriba Vale, ok Ah, vale, sí Pues nos queda mirar para allí, ¿no? Nos queda mirar esto, ¿no? Sí A ver cuántos hay Hostia, hay unos cuantos, ¿no? Este vuelo, voy a matarlo antes de que suba Vale, bien Con mi escudo me siento mucho más seguro Ay, que se me ha quedado aquí Pensaba que era este Oh, cabrón Otro Cuidado que no me salgan más Vale Por aquí no dejan nada Nada por aquí Vamos a subir aquí ¿No? Sí, aquí estará el padre, supongo Pero que sí, ¿no? Ya lo Ya está Encontrado Genial ¿Lo habías hecho esto bien? No, porque me fui directo abajo Ah, vale Es él, sí señor El Lord Godric No, no, no Él no es Godric Ah Tienes unas inmundas Tienes unas inmundas Le debo mucho, ¿eh? A esta casa Vara sacrificial me ha dado bien Eso es que cuando mueres no pierdes lunas Ah, bueno Pues depende de... Vale, voy a entregar la carta, ¿vale? Que me la pide Sí Solo tiene un uso Luego se lo... Sí, era como esos anillos, ¿no? De... Del 3 Eh, sí Tienes unas inmundas Tienes unas inmundas Tienes unas inmundas Hostia, lo de la caída aquí Que casi no te quita vida Bueno, de hecho es que no te quita nada de vida Bueno, sí que hay daño de caída Pero tiene que ser de... No, no, ya, ya Pero que esto... El salto que hemos pegado aquí Eh... En cualquier otro aso Te hubiera quitado media vida Vale, por aquí no podemos ir, ¿no? A la hoguera Por aquí Ah, claro Los saltos, tío Hostia Vale, ¿podemos descansar ahora sí? Eh, sí Venga, vamos a ver Voy a ver cómo estoy de... Luna, mira Puedes subir un nivel, bien Yo también Hostia, tío No sé qué hacer Creo que voy a empezar a subir un poco la... La fuerza, ¿eh? También Vale Ah, mira Voy a hacer una de vigor No sé si puedo para... No sé si tengo para gastarme algo más A mí la muerto Tengo dos Pero no te dice cuántas Te da, ¿no? Cada vez que tomas una Eh, no Mira, dale a la X Sí Cuatro haciendas Ah, vale Muy bien Eso Está muy bien que te diga las que son Vale, de momento no la cago Eso yo no lo... Yo no lo sabía, lo vi hace poco Vale, por aquí no podemos ir, ¿no? Sí, por aquí Ah, cojones Claro que es de hecho para ir al jefe, me has dicho, ¿no? Eh, sí Vale ¿Ves eso de ahí? Vale, te acabo de... ¿Desde aquí mismo? ¿Desde aquí mismo? Porque hay un saliente Ah, amigo ¿Lo has visto esto? Sí, sí, sí Llave de espada petrea Aquí hay algún enemigo también No sé si quieres hacerlo ¿De dónde? Aquí en... O sea, la parte esta de aquí Sí, sí, hay que tirarse No le daña Pues no, no me ha hecho daño Vale, genial Estos están así Creo que se los puede hacer backstab y ya está Vale Voy a poner el otro, ¿vale? Vale Ah, mira ahí Hay algo aquí No sé si habrá dos Eh, nos hemos dejado un asal aquí Ya voy Vamos a ver, ¿no? Vamos a investigar Aquí hay dos Uy Babosa Babosa Cuidado, cuidado Ah, coño Que peta Vale Vale Y aquí hay algo, tío ¿Hablar? Sí Ayúdame, por favor Soy de sangre noble Ah, sí Sí, pero creo que este ya muerto Es como espíritus Oh ¿Y no puedo ayudar ni en nada? Eh, no No Pues nada, lo siento, amigo No puedo darte ni descanso Requiem a Eternam Voy a por este, ¿vale? Vale Ni se muere Aún me queda un poco para matarlos del todo Una babosa De aljalala Y pasamos de ahí Sí Vale, ahora sí Mira cómo buscan mariposas ¿Te has dado cuenta? Están como atontados Creo que no buscan mariposas Ah, no, no Este es fuerte Me ha tremenzado Sí, es que pega fuerte Buah, no me ha matado de milagro No me ha matado de milagro Mariposa en llamas Dale No, no, pero Has visto que Toña es pega, tío Ya, ya, ya Es que de un golpe casi me mata Vaya tela Bueno, pues seguimos explorando el castillito Ya casi está Luego bajaremos Pero primero Eh, un cofre, bien ¿Hay mimicos en este juego? Eh, no Talismán con hoja doble No sé qué es, tío A ver Eh, me está en Es Donde los anillos Vale Hace que Si haces una cadena de ataques El último quita un poco más de vida Ah, vale Es igual Esto pasó de Vale ¿Dónde hemos de ir ahora? Para abajo Parece que con la actualización va mejor, ¿no? Sí, ya está Lo único eso sí Que a veces, claro Cuando uno de los dos muere No Es como que Bueno, no hay que descansar en la hoguera Claro, claro Hasta que no se Ya Hasta que no estemos de la zona Quizás Ah, sí Es los escarabajos estos Ah, sí Ese es un escarabajo que te rellena aún estos Hostia, coño Pues mira No sé si a mí me lo ha rellenado Eh, no lo sé Sí, coño Que tengo cinco Me ha rellenado todo Eso se había gastado No tenía tantos yo Pero se ha rellenado todos Mejor Ya Seguimos Creo que ha sido solo No Mira Pues me salen cinco, tío Ya Porque tenías cinco No, si me he tomado Me he tomado dos Para el bicho este Tan grande Que me ha pegado las dos hostias Ah, vale, vale Por eso te lo decía A ver Vale Que nada Tiene que bajar por aquí, ¿no? Supongo Sí Bueno Claro, la columna Que hay algo Uf Me tira aquí Voy a morir, ¿eh? No Voy a pillar esto Uy Es piedra de forja Espera No, no, también Ah, mira Pues buena es Vale, tengo que ir a la siguiente Uf No, no, no En la pared hay un soporte ¿Dónde? Eso de la pared Ahí te puedes apoyar Genial Porque ya me iba a tirar Directamente Vale Debe haber algo ahí Mira, hay un bicho Hay ratas Bien Me muero No, bien, no Vale, vale Vamos a morir Porque estoy yo aquí Vale Me he contado con este Ya vengo Vale Vaya equipo Hacemos Látigo Me han dado látigo Si alguna vez me dan algún ítem que a ti, ¿no? Y te interesa Me lo dices, ¿eh? Que te lo doy Ah, vale No, no Eso Lo podemos coger los dos Aquí hay una hoguera Cuidado aquí Ah, mira La rata esta tenía Ah, vale, vale Ah, mierda Una runa Ah, no Una runa dorada No sé eso si es buena o no No, no Son runas Son dos Ah, para Como sí Como las almas Es que tengo que acostumbrarme Al Al cambio, ¿eh? De De almas Runas Mira, claro Pero ahora Que no nos salgan otra vez, ¿no? No, pero están dentro de la sala Que es verdad A ver como estoy ahora Para su orden y ver Eh, nada Estoy lejos Pues podemos seguir Por mí si quieres Vámonos Como me mola esta zona Hostia, medusas Tío Ah, sí Ya está aquí el jefe ¿Eso dónde es? Ahí Ah, mira Vamos a pillar algo Que hay ahí Oh, no Otro de estos grandes No Estoy pesado Ay, yo voy Vale Ay, me quedo enganchado Cuidado Hijo de puta, tío Uno más Bien, bien Qué cabrón Podemos volver a la hoguera Y ir directamente Y pasar, ¿no? Sí, porque si no Ya vamos con mucha Porque nos podemos tirar Por este puente Vale Déjalas a las novedosas Eh, si las enfadas Sí Si las enfadas Bueno, no sé si nos quitará Mucha vida este jefe Bueno, habrá que probar, ¿no? Sí A ver Entra Vamos allá Venga, entra Entra Vale Ah, bueno Ah, vamos bien Vamos bien Solo con ataques Con salto Lo podemos matar Bien Oh Vale Voy Ah, vale Perdona Si lo haces por delante Quita más vida Vale, perdón Es que ya lo estaba haciendo Cuando me lo has dicho Era por eso que Si lo haces de delante Quitas más Bien Te fue a la verga Toma ya Espadón De hoja injertada Qué guapo 40 de esfuerzo Bueno, pues otro jefe derrotado Muy fácil este Sí Bueno, claro Es que yo creo que Margit realmente es más fuerte Que todo lo que estamos haciendo ahora Entonces, claro Es el Es más difícil Esto es como un miniboss Has subido el contado Sí Lo he subido Llevamos 5 ahora ya De jefes derrotados Vamos Que nos queda un mogollón A ver Sube de niveles Vamos a aprovechar Y vamos a subir Uno más el aguante Es que todavía Yo creo que aguante Tenemos mucho Consuelo Creo que no Ya está Lo voy a subir Va, uno más de fe Que como necesito Bastante fe, ¿no? Sí Necesitaremos 20, creo Ah, vale ¿A 20 ya estaría En teoría? Sí Genial Pues tampoco es tanta O sea, llevo 16 Vale Vamos al mapa Sí, ahora Estaría bien que dijeras Dónde quieres ir ¿Que yo te quiero yo? No sé Claro Hombre Tienes toda esta zona Claro Me gustaría explorar esta zona Aquí Partimos desde aquí Podemos marcar Los puntos de interés Vale, pues Mira, aquí veo Hay algo que Aquí hay algo Que debe ser importante Como un mini jefe O algo, ¿no? Vale Este también Ok Los árboles Vale, marca lo que tú veas Que necesitamos Sí Y vamos explorando Vale Y por aquí no sé Que esto que debe servir Que parece como tumbas O algo Unas ruinas Vamos Bien, iremos Vale, pues Quizás Es de este mismo Muralla de Castillo Morne Vale ¿Te parece? Ah, sí Porque Espérate Además Hemos de hablar con la chica Estaba en esta ¿Te acuerdas? No, en la de arriba Vale, vamos a eso ¿En esta de aquí? Sí Uy ¿Qué ha pasado? Ay, ¿qué le pasa? Ah ¿Lo que ha muerto es ella? La Él ha vuelto Pero ella ha muerto Hala, tío Cabrón, pero tú la dejaste aquí Correcto Eres el culpable Te mataremos Matadlo Ya, qué trágico Sabía que Acabaría mal Pero juro que pensaba Que sería al revés Bueno A ver si me dice Examinar Está muerta Vale Muy bien Está muerta Creo que sí Pero no me dice nada más Les daré caza A lo mejor luego Tienes un personaje Que puedes invocar Me imagino O nos lo encontraremos En otro sitio Vámonos Vámonos Un puente Vámonos Vámonos Ah, vale Mira, aquí abajo Hay algo de lo que Hola ¿Qué es eso? Uy ¿El qué? Estas flores Ahí Ah, sí Deberíamos ir ahí Porque hay una cueva Vale Pues vamos Mira Si venimos aquí Y nos tiramos Donde el rayo está El aire Sí Y no nos murimos Vale Genial Ah, pero está este Este muro Ah, vale Es aquí Aquí, es aquí Aquí hay una cueva Cuidado Galería morne Espérate a que los estén Galería morne Vamos Y después para volver a subir Con el aire También podemos Ah, ok Claro Deja No lo subas Sí, claro Bien Pues vámonos A ver qué hay ¿Suelen los mismos, tíos? Esos picando Normalmente salen esos Claro Un golpe, chavalito Mira Puedo tirar fuego a estos O pasamos de ellos Si quieres Pues luego iremos ahí Sí, es verdad ¿Vamos primero arriba? Eh, sí Vale No hay que saltar Vale Pues no Espera Que vengo contigo Guau 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 Me ha liado Me ha liado Vaya, me ha liado Yo lo siento Ah, para matar a los mineros Tengo que ir Me ha matado Tranquilo Que no No voy a descansar ¿Vale? Vale Vale Ven aquí conmigo Tírate Sí, sí Hostia, me salió mal el salto Tío Que por otro lado Tampoco Tampoco me sorprende Vale Estás abajo, ¿no? Bien Sí Le coge las piedras Que hay en las paredes Tírate ¿Aquí había piedras arriba? No, no, no Abajo, digo Para los mineros Tengo que ir a dos manos Aquí hay una Ahí también hay piedra blanca Además Aquí hay otra Piedra blanca ¿Y dónde está esa? También se ve Aquí Es para el arma de EGF Hostia, vale Pues voy Me da otra gárgola Cabrona Ah, vale Voy Bien Vale Los otros no hacen nada Estos tienen mucha vida Porque son de piedra Aquí hay piedra bien No sé si la has visto Aquí hay un Bicho de estos Vale, muerto Aquí también hay piedra ¿Has pillado las piedras bien? Sí, sí, sí Había dos Hay dos caminos ¿Qué hacemos? Va Vamos a ver Venga, ponemos este Va Ah, vale Solo un objeto Ah, había solo objeto ahí Ah, vale, vale ¿Dónde estás? No, no ¿Dónde estás? Vale, solo un objeto Sí Pues voy primero a este Es algodón ¿Algodón? ¿Va en serio? Algo en su puta vida Me ha hecho ir ahí para un algodón A ver Vamos por aquí pues Tienes que ir con el arma a las manos Para hacerles daño Estos bichos de mierda Caguen ya estos bichos Te lo juro Están cabreando ya Espera que hay por aquí Piedra Bien, no sé si había más Seguimos Aquí hay un tío Espérate, ven aquí No, espera Espera, espera Eso es el camino principal Seguramente Vale Ya mira, aquí hay uno Cuidado Ahí ya tengo uno Vale Bien Buen tándem aquí Lo hemos hecho bien Ahí hay otro A ver Para estos no hacen falta ir agachado No te ven No, no se entran de nada Me recuerdan a los de Demon's Souls De la zona de la mina Que no se enteraban mucho Coge la Claymore a dos manos Sí Para estos Que si no rebotan Ah, vale Es verdad Es verdad Con ellos sí, eh, tío Creo que esto nos lleva de vuelta Donde nos hemos caído Ah, coño Bueno Es decir Sí Puede ser, eh Puede ser Eh, sí Sí, sí Vale, o sea que Hemos de seguir, ¿no? Bueno, pero podemos ver Lo que había ahí Ahí va Hay un salto Ay, cuidado detrás Uf, tía, cuidado Vale, te lo he tirado Te lo he tirado Qué bueno Qué grande Iba por ti Le he pegado una hostia Le he quitado la mitad de vida Mientras saltaba Eh, para llegar más lejos Puedes saltar Sí, sí He saltado Ah, vale, vale 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 Vale, ahora cuál nos quedaría El camino todo recto Habrá algún jefe, tío Sí ¿Siempre hay jefe en las minas? En casi todas Aquí hay un cofre Aquí hay un cofre Y aquí habrá algo Sorpresa Carne 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 Me encanta Uy, mira aquí hay un cofre Y ahí al fondo una piedra ¿Nos hemos dejado algo de piedras? No, no Aquí hay una Aquí al fondo dices ¿No? ¿Y esta qué? Sí Genial La tengo, bien Vale Pues seguimos Buena Puede, no se ve nada aquí Vale, queda mirar aquí ¿Se puede ir por aquí? Eh, ya está Pues en teoría ya está A ver, aquí, bien Porque es el mismo camino Ah, mira aquí, bien No, no, no Perdona, no, no Me he equivocado, me he equivocado No hay nada Pues nos queda nunca algún camino Que nos hemos dejado O quizá no hay Pues no hay nada ¿Puede ser también? Eh, puede ser Hostia, qué raro Vale Sí, sí, aquí no hay nada A ver si nos hemos dejado algún camino aquí Por mirar Vamos a mirar por aquí abajo Bien Aquí hemos mirado Esto lo hemos mirado No Aquí es donde nos hemos tirado Vamos a ver Yo creo que aquí Yo creo que aquí Aquí hemos estado Pero Es donde hemos caído Sí, tienes toda la razón Pero a lo mejor por aquí nos queda algún camino por ver ¿Este? Ah, no, este tenía algodón Este era el del algodón Pues nos quedaría mirar este de aquí Había el este, creo Aquí no hay Nada Pues no sé Aquí, aquí ¿Sí? Ah, mío Joder Está mal, eh A mí leía que hay una piedra Aquí las puertas Estas eran Sí, esta puerta es el jefe A ver quién es Ah, pero este Este no es ningún jefe ¿Cómo? Este tío ¡Hola, la vida! Hombre, bastardo escamoso Y le ponían una línea de vida Es un jefe Perdona A mí me da igual Eso era un jefe Eh, ha dejado algo ¿Aquí hay algo para pillar? En esta zona No, no, no Solo sus almas Nos vamos A la entrada Y nos habrá ido bien El farmito de runas Con lo cual La galería borne Hecha Eh, estaba aquí la gracia ¿O no? Eh, no Pero si vamos por donde El aire ese Llegamos Vale Solo faltaría que ahora me mata No, hombre Por aquí Hola Las flores, tío Eh, qué guapas Solo hay que dejarse volar ¿Está? Saltar Guau Lo he hecho bien Creo que lo ha cagado bien Uf, no Vale, vale Y aquí Al otro lado del puente ¿Había la gracia? La de antes, sí O sea que ahora está el bicho este aquí Yo lo mato Seguimos Seguimos Daga manchada de sangre Y piedra luminosa Acaso no me falta que me den redstone Y la pislada Porque estamos en minecraft Creo que la pislada La pislada seguro que hay, ¿no? Bueno, en Sekiro hay la pislada Ah, es verdad Es verdad A ver Vamos a subir el nivel Y esta vez Venga va Igor He hecho Que sigo compañero Este, el marcador ¿Cuál era el que hemos hecho ya? El lo he quitado Ah, vale, genial Tú lo vas quitando, ¿no? Vale, vale, genial Sí Vale, ahora Si seguimos el camino del puente Llegaremos al árbol pequeño Bueno, pequeño Es ese de ahí arriba Pues vamos Vale, vamos a esa iglesia Que siempre hay una hoguera En las iglesias Y además en las iglesias Si me equivoco Hay mejoras de estos, ¿no? Eh, sí ¿Estos nos los cargamos o qué? Sí Oloh, loh, 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 loh Agus Agregando el semidiós sin alma Ah, marica, reina eterna Él es tu hijo no deseado Ah Algo me dice que ese nombre lo iremos más veces, ¿no? Sí Vale, ¿esta es la mejora? Sí, se mejora en la hoguera Perfecto Vamos allá Viales Mejora Me encanta que me digan ¿Dónde están las cosas, tío? Y hablar con Melina Sí, aquí te explica Loren Las iglesias ¿Sí? ¿Podemos hacerlo? ¿Ten por qué? Sí Pero me da como la opción de hacerlo No como sea necesario Claro, claro Y ahora no me lo dice Ahora no me lo dice Ahora sí, abajo En este lugar perdura el eco de una voz Las palabras de la desaparecida reina Marica Si lo deseas, las compartiré contigo Claro Como una profecía, ¿no? ¿Qué? Fortaleceos ante la amenaza de la muerte Guerreros de mi señor Godfrey Vale Dirección al árbol Venga Detrás de ti, imbécil Vale Vale, en estos árboles siempre hay un jefe ¿Ah, sí? Que sale mucho Es muy repetitivo A ver cuál era Ese es el que más veces me he encontrado, yo creo Cuando lo veas Que es como el demonio del Dark Souls No, pues Son mis archidemigos, tío Al final te acostumbras a lucharlo Ya ¿Es difícil de lucharlo o qué? No Está ahí ¿Vamos a por él? Sí Oye, el día productivo, ¿eh? De momento Me está gustando Ah, no tiene mucha vida Pero Quita Uy, bien Te ha dado bien, ¿no? Eso sí El piso todo Toma, desgraciado Mi hijo no me toque Vale, ahora no pares de rodar Ah, vale Mierda ¿Ya? Sí, ya está Ya se ha calmado Al desgraciado Bien ahí A ver Bien Vale A por ti, ¿eh, tío? Está en fila contigo, ¿eh? Vale, le doy Vale, dale tú, ¿eh? Sí Vale, ahora salto Vale Perfecto Ya está Muerto Easy peasy Otro pece Oye Oye, vamos muy bien, ¿eh? Imperiales Láctima de burbuja Y diviscente Láctima de cristal carmesí hendida Sí, esto luego Cuando acabemos de explorar la zona de arriba te explicaré por qué Venga, estupendo Vale Pues Hostia, aquí no habrá una gracia en algo, ¿no? Ah, mira la olla Vamos a hacer la sopa ahora, tío Estas ollas es que las he visto mucho en este juego, tío Sí, hay un par Ahí está Venga Por aquí está, vieru Vale Ya veo, amigo Hombre, se está encantando esta aventura bien, te lo juro Estar a tu lado jugando, me da, me da, me da Me pone, vamos Vamos Oh, cabrones, tío Estos son semi-humans Venga Bien Vale, a ver si podemos bajar por aquí Ajá Ay, ¿y ese fuerte de ahí? ¿Cuál es? Ah, es el que hemos Es el que hemos hecho, ¿no? Ya De mor, ¿no? Sí Vale ¡No! ¡Ay! ¿Te has hecho daño? Ah, vale, vale Puedes caer Vale, me ha quitado algo de vida, pero Vale, pues Vamos a mirar esta parte Oh, aquí hay algo Ah, sí, eso Pasamos ¿No? Huele como a putrefacción A ver Vamos a dar la vuelta a esta zona Que da al mar Venga ¿Nos cargamos a estos? ¿Vie? Sí Sí Un caballero Yo te ayudo Cuidado, cúrate Sí Van a matar, ¿eh? Creo que no No, no, no No, no Muere ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué grande, tío! ¡Hala! ¡Buenas! Buena, ¿eh? Mira que no Pensaba que la habíamos liado, ¿eh? Pensaba que la habíamos liado mucho, ¿eh? ¿Hay escaleras? Sí, algo habrá Algo habrá aquí, está Claro Algo habrá aquí arriba Digo yo A ver Aquí no hay nada Más escaleras Mirazaki Hay un tío arriba ¿Fuerte o qué? No, no, no Bueno, yo voy un poco lento Cuando llegue ya Me lo habré perdido todo, ¿no? Joder, mola Esos detallidos, ¿no? La lluvia que se moja la capa Y todo Está muy guay Ah, vale Un cofrecito Pero no hay nada Ah, sí Atrapado en una trampa ¿Cómo? Hostia, pues yo no he hecho nada Solo he abierto el cofre Y me ha llevado ahí Pues haría como humo Ya, ya, ya Y me decían que me había atrapado Y ahora estoy aquí Vale, ahora sí Vamos a mirarlo Ah, bueno Siéntate también Por cierto Me puedo sentar A ver si también puedo mejorar Porque No lo he mirado Ah, yo sí Yo también, tío Joder, si puedo A ver Que me subo, tío Pues venga Otra más de fe Mira, estamos delante del árbol, ¿eh? Tía ¿Pero cómo hemos llegado tan pronto aquí? ¿Qué ahora qué hacemos? Mira, ¿y ves esa montaña? Sí Esa es la última zona antes de acabar Hostia Bueno, vamos a ver qué hay aquí Venga, a ver qué no Algo habrá Por eso nos han mandado aquí, tío Olo ¿Ves a intentarlo o qué? Va Parece que no, ¿eh? A ver que no, pero no Ah, espérate Que va Olo, olo Está un cabrón Ah, vale, vale Hay que matarlo Para activar un teletransfer Vale ¿Se cae? Eh, sí Al final se cae, ya Vale, ya está Voy ¿Te puedes dar? Cuidado, no explote Ah, no está a muerte Pero va, ¿qué vas tú? No muere Bien 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 Pues yo Sí, sí, sí Es aquí, es aquí Dale, dale No le quitas nada No le hacemos nada No le hacemos nada de vida Ah, le estamos dando Le estamos dando, le estamos dando Poco a poco podremos Pero no nos maten Bueno, si no Siempre apareceremos aquí O sea que Ay, espérate Mientras sobrevivamos los dos Vale, voy a poner Bien Ah, va Otra vez ¿Más tú? Sí Ya que se está muerto Va, un poco más Venga, va Bien Vamos Tío, otro más Lo cuento como un jefe esto No, no, no Ah, no, vale Pues Objeto Piedras de forja 5 Vale A mí no me ha dado No Bueno, pero como nos la Pero bien, al final Como nos la podemos intercambiar Sí, sí, sí No son 5 piedras Es una piedra nivel 5 Ay, hay un cofre Mira, mira, aquí hay algo Examinar Ah, vale Vamos al cofre Vamos, vamos Sí, sí, sí Eso es un teletransportador Pero está apagado Ah, vale Bueno, lo examino A ver Bueno, ponese Ah, mira, un amuleto ¿A qué cojones nos ha servido esto? Eh, mira El instaura lentamente los pies Pues a ponérselo, ¿no? Sí ¿Esto qué se pone con el anillo? ¿Como los anillos? Sí ¿Y estos qué son? Ah, no es esto nada, ¿no? No Mejora el golpe final De una cadena de ataques Hombre, de momento me los puedo poner, ¿no? ¿Estos? Sí, este sí Y este aquí Venga Genial Vale A ver si el teleport va Sí Ponía examinar solo No, no sé A ver, le doy No puede usarse Ah, te sale también Ah, para quitar este mensaje Dale la Ah, que a veces se queda Sí, eso del juego Va, y ahora viajamos Venga, pues tú dime dónde quieres que Vaya Bueno, espérate Déjame descansar un momento A ver ¿Qué nos han dado? A ver, claro Hay que descansar Es que te han vuelto ¿Puedo subir otra vez? ¿Ha dado almas? Joder, mira Yo puedo subir otra vez de nivel Yo también Pues vigor ¡Hombre! ¡Ya me ha vestido, tío! A ver Por cierto Que yo no he mirado Que tengo ropa nueva No, nada Yo no he pillado ropa La capa que llevas Está súper bien A ver, me encanta Me gusta mucho La verdad A mí me gusta también Así como más, tío Es el señor de la muerte Vale Pues oye Hacemos una cosa, bien Porque llevamos una hora Grabando Vamos a dejarlo por aquí Si te parece Y ya en el próximo episodio Pues seguimos avanzando Por, por, pues bueno Por toda la zona Que nos queda un poco, ¿no? Que aún todavía nos Nos quedan estos colas por hacer ¿Vale? No sé si nos quedará mucho más De esta zona, bien Aparte De De estos puntos Que hemos marcado aquí Pero bueno Seguiremos Seguiremos probando por aquí ¿Vale? Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya gustado este Y nos vemos pronto Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!